Para cumplir el propósito de Dios en tu vida, necesitas estar conectado. Con la persona correcta, en el tiempo correcto, y con el plan correcto. Enfoca tu vida y tus relaciones a una comunión sana con Dios y los demás. Ahí está el intro de esta serie, Conexión. Así que hace 15 días hablamos acerca de la persona correcta, amén. Así que, bueno, hago un paréntesis antes de que se me barra. Nos están pidiendo oración, nos estábamos recibiendo ahorita un mensaje por una hermanita que se llama Andrea Villiebre Martínez, ¿verdad? La van a operar para ver algún cáncer por ahí, perdón, un tumor, lo van a analizar. Si no es cancerígeno, todo está bien, lo sacan, no hay problema. Pero si es cancerígeno, entonces vendría otro procedimiento. ¿Me regalas un minuto para hablar por la hermana? Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo. Y en este momento, Dios, levantamos un clamor de oración a favor de la vida de nuestra hermana Andrea Villiebre. En el nombre de Jesús declaramos ángeles. Allí en su vida, alrededor de su casa, de su cuarto. Y Padre, que el posible cáncer, yo reprendo el espíritu de cáncer, ese demonio de cáncer, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad y declaramos libertad. Y declaramos que se cumple el propósito en su vida, tu propósito en su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Creemos en la oración. Amén. Creemos en el poder de Dios. Ok, quiero que abra su Biblia. Génesis capítulo 2, verso 8. Hoy este es el segundo tema de la serie Conexión. Para cumplir tu propósito necesitas estar conectado con las personas correctas. En el lugar correcto. En el tiempo correcto y con el plan correcto. Así que hoy yo quiero hablar de el lugar correcto. Dígalo conmigo, el lugar correcto. Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Hay una versión de la Biblia que dice colocó al hombre que había formado. Estar en el lugar correcto es importante para caminar en el propósito de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Uno de los propósitos de Dios es colocarnos en el lugar correcto. Dígalo conmigo, el lugar correcto. No estoy hablando del lugar perfecto o el lugar que te gusta o el que tú quieres. Si queremos avanzar a los planes y propósitos de Dios. Tenemos que entender que los propósitos de Dios se van a cumplir en el lugar correcto que Él tenga para nosotros. Decimos amén. Es por eso que necesitamos trabajar en el don del discernimiento. Hace 15 días te hablaba del don del discernimiento. Discernir es tener la capacidad de identificar lo bueno de lo malo. Y tener el don de discernimiento es importante para ubicarnos en el lugar correcto. No todo lugar que parece ser de bendición es el lugar correcto donde Dios quiere que estés. Es importante entender esto también. Y este 2016 para que usted y yo cumplamos con esta promesa. De que vamos a conquistar que esta palabra sea efectiva en nuestras vidas. Tenemos que conectarnos con las personas correctas. Pero también conectarnos en el lugar correcto que Dios ha preparado para ti y para mí. Dice amén a esto. Dice la Biblia que Dios preparó el huerto del Edén. Lo preparó tan bien que después de preparar el lugar instaló al hombre y a la mujer. Antes de que Dios coloque tu vida en un lugar ya tiene preparado ese lugar. Así que quiero decirte Dios ya tiene preparado el lugar donde te va a llevar. Estás creyendo esto este 2016 el Señor ya ha preparado lugares específicos donde tú irás. Negocios específicos. Relaciones interpersonales específicas. Probablemente estés conectado con una persona que no es correcta. No quiero decir que vamos a estar aislados del mundo. Pero sí conectarte con las personas correctas. Y estar en el lugar correcto. Para eso necesitamos discernimiento. Para tener la capacidad de separar las falsas voces de la voz de mi interior. La voz de Dios. Mira hay muchas voces. La voz de tu interior. La voz de tus familiares. La voz de tus amigos. La voz del diablo que está ahí machacando todo el tiempo. Mira hermano entre el diablo y nosotros nos lastimamos un montón de veces. Sí porque a veces es el diablo y a veces somos nosotros. Ay estoy chaparro. Bueno así Dios te hizo. Y los güeros. Estoy muy güero. Entre la voz de Satanás y nuestra voz. Podemos lastimar mucho y bloquear los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por cómo te hizo? Levante su mano derecha y diga Señor. Señor te doy gracias. Así como me hiciste. Me hiciste bien. Así estoy bien. No necesitas ni más ni menos. ¿Verdad? Bueno de vez en cuando una chaneadita. Pues no está mala. Sobre todo hermana. Pues ahí. Eches un polvito mágico. Y se soluciona muchas cosas. La voz de tu interior. La voz de. Me acordé de. Pero bueno. Eso. Luego lo digo. La voz de. De mi familia. Mi voz. La voz de Satanás. Y escucha esto. Si no aprendemos a separar. La voz de Dios. De todas estas voces que nos rodean. Nos vamos a extraviar. ¿Alguna vez te ha pasado que empezaste a construir? Y llega un vecino y te dice. ¿Por qué no le haces así? ¿Por qué no le haces así? Dile que está al lado tuyo. Escucha a Dios mejor. Vale la pena. Estás a Dios. Oye. ¿Por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? ¿Y la voz allá? ¿Y por qué allá? Con ganas de decirle. ¿Y por qué no se calla la boca mejor? Pero usted tiene que saber identificar la voz de Dios en medio de todas estas voces que nos rodean. ¿Cuánto decimos amén? Es necesario discernir la voz de Dios. Saber a dónde vamos. Porque si aprendemos a separar la voz de este mundo. Las voces que nos rodean de la voz de Dios. Escucha esto. Tomaremos buenas decisiones. Pero si escuchas solamente la voz de tu interior. Solamente podrás tomar malas decisiones. Muchas personas oigo que dicen. Es que hermano. Yo sentí la corazonada y lo hice. Si escuchaste tu voz de tu interior. Pero usted tiene que aprender a escuchar la voz. No solamente de tu interior. La voz del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuánto decimos amén? En medio de todas estas voces. El Espíritu Santo desea hablarte. Para que caminemos hacia el lugar correcto. Debemos aprender a identificar la voz del Espíritu Santo. En medio de todas las voces. Si logramos hacerlo podremos escoger. Escucha. A la persona correcta. En el lugar correcto. En el tiempo correcto. Con el plan correcto. Dios diseñó los lugares antes de formar personas. Diseñó el huerto. Para instalar a Dan y a Eva. Diseñó Ixtapas y Guatanejo. Para que tú y yo viviéramos. ¿Cuánto damos gracias a Dios? Ay hermano. Es que yo no sé qué hago en esta ciudad. El lugar correcto tal vez. Pero es que no me gusta. Dije el lugar correcto. No el lugar que te gusta. Hola. Buenas noches. Pero es que no me gusta. Eso no le interesa a Dios. Lo que le interesa a Dios. Que estás en el lugar correcto. Porque Él en ese lugar correcto. Te va a llevar a cumplir su propósito en tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah ya. Es que no me gusta este pueblillo donde vivo. Está bien hermano. Pues hay dos cosas. Que sigas sin gustarte. Pero vas a cumplir el propósito de Dios. O abraza. Abraza. Ama a la gente. Ama el lugar. Y cumples el propósito de Dios. O sea digo. Hay dos cosas importantes que puedes hacer ahí. Amén. Él plantó a Dan en el jardín. Y a Eva en el jardín del Edén. Escucha esto. Dios tiene el lugar correcto. Para ti y para mí. Dígalo conmigo. Dios. Tiene un lugar correcto. Para mí. Y ahora dile lo que está al lado tuyo. También para ti. O sea que esa colonia donde vives. Esa colonia chascuarrilla. Ahí donde vives. ¿Qué onda? Tal vez sea el lugar correcto. ¿Verdad? Yo estoy encantado de vivir donde vivo. En esa colonia. No tengo que pagar seguridad. Tengo seguridad ahí. Estoy contento. Que se han metido a robar otras casas. Y yo. Yo estoy contento. O sea. Inmediatamente ven a una persona. Que está ahí rondando. Y me hablan. Le digo. Tranquilo. Es mi tío. No pasa nada. Estamos ahí. Él es el primer. Escucha esto. Dios es el primer colocador de la historia. No crees que los azulejeros ni los. No. El primer colocador de la historia es Dios. Porque Él sabe colocar a cada persona en el lugar correcto. Así que hermano déjate guiar por el Espíritu Santo y avanza a los lugares correctos, lugares de delicados pastos que el Señor tiene para ti y para mí. Allí es donde el Señor te quiere llevar. Pero aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 verso 8. Primera de Corintios 12 8. Más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. El término que se usa colocado cada uno de los miembros como Él quiso. Escucha esto iglesia. Esto es para los que tienen poco en el evangelio y para los que tenemos mucho en el evangelio. No es donde tú quieras estar. Es donde Dios diseñó el lugar para que tú estés. Otra vez se lo vuelvo a repetir. No es donde te guste o quieras estar. Es donde Dios ha diseñado el lugar para que tú estés. Te crezcas, desarrolles y cumplas el propósito de Dios en tu vida. Me recuerdo que cuando empecé mi llamado de al 100% en el Señor. Me dice el pastor Rafael Quiroz en aquellos años. Me dice sabes que vas a ir a abrir una misión a la unión. No me preguntaron hermano. O sea me dijeron vas a ir a abrir allá la misión. La vas allá. Órale para que le eches ganas te foguees y que Dios te ayude. Y que la Santísima te acompañe. La Santísima Trinidad no se espante. Y allá voy yo. Yo no conocía ese lugar. No sabía, no conocía a nadie de ese lugar. Me acuerdo que la primera vez que fui con el hermano José Valle. También el pastor de esta iglesia hace años atrás. Y fuimos allá. Empezamos a ver el lugar. Yo cuando veía el lugar yo decía dentro de mí. ¿Qué estoy haciendo acá? Mis oraciones eran Señor enamórame de esta tierra. De este lugar. Porque si tú aquí me estás trayendo. Es porque hay un propósito. Y gracias a Dios. Hoy en la fecha hay una iglesia cristiana establecida. La primera iglesia cristiana establecida en la Unión Guerrero. Gracias a Dios. Dios usó nuestras vidas para establecer ese lugar. Y para la gloria y honra de Dios. Pero sabes cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. En el lugar correcto. Tal vez no te gusta. Una vez fuimos a visitar una familia. Y la señora me dice. Me vio todo tan asoleado. Me dice oiga pastor tiene sed. No quiere agua. Le digo sí. Dice la quiere fría. Le digo sí. Cuando la veo chocolatosa el agua. Hasta con corta tripa hermano. Y agarro yo y me le quedo viendo. Digo y ya como que. Dice tómensela no tiene sed. Y yo este. Ya no sabía qué decir. Y yo dije pues en el nombre de Jesús. Dije en el nombre de Cristo. Y zumba para el hermano. Cuando me la tomo. Sentí que me tomé una bomba. Nunca yo pesado. Digo oiga esta agua de donde la sacó. Dice la acabo de traer del río. Dije santo Dios. No esa misma noche. Unas temperaturas. Fui con el doctor. Dice traje una infección estomacal tremenda. Le digo hermano antes de ir. No me dio esta. Este. ¿Cómo se llama cuando tomas agua? Que no está. Se me fue el nombre de. Pero disentiría creo. Disentiría. Le digo antes de ir. Yo creo que traigo la culebra. Todavía acá adentro. Le digo dame algo para sacarla. Pero aprendí algo. Aprendí a amar ese lugar. Donde Dios. Me había llamado. A estar. Y cuando Dios me dijo. Se acabó de estar acá. Llegó el momento que. Dije. Ay padre apenas. Que estaba la cosa buena. Pero ya no era el tiempo. De estar ahí. Escucha. Usted tiene que aprender. A estar. A amar. Y a fluir. En el lugar. Correcto. No siempre el lugar. Correcto. Es el que más. Te gusta. Ni el que más cómodo. Estás. Hola. Es por eso que tenemos que ser auténticos. Para funcionar de manera correcta. En el lugar que Dios. Ha diseñado para nosotros. No copies. Hay miembros en el cuerpo de Cristo. Escucha. Como en el cuerpo humano. Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Algunos son ojos. Otros son boca. Otros son manos. Otros son dedo. Otros son orejas. Pero cada parte del cuerpo es importante. Algunos se ven. Otros no. Pero todos somos importantes. En el reino de Dios. Porque Dios nos ha colocado. En el lugar correcto. Escucha. Dios te ha plantado. En esta iglesia. No es porque sea la mejor iglesia. No. Pero para ti. Si es la mejor iglesia. Donde vas a desarrollarte. No sé si me estoy explicando. No somos la mejor iglesia. Pero para mí. Tú eres la mejor congregación. Porque este es el lugar. Donde Dios. Me ha permitido crecer. Como cristiano. Crecer en mi fe. Desarrollarme. Desarrollar mis dones. Mis talentos. Mi ministerio. Mis hijos. Aquí me casé. Mis hijos están aquí. Han sido dedicados. Están creciendo en este lugar. Este es el lugar que Dios diseñó. Si me explico. Amárrese el cinturón. Porque ahora si ya vamos a empezar. Como dicen en los aviones. Los pilotos. Vamos a pasar por turbulencia. Así que por favor. Amárrese el cinturón. No vaya al baño. Cuando veníamos de Colombia. De noche. Veníamos en el avión. Ding, ding, ding. Me dice Arturo. Amigo. Dice. Le dio por la terracería. En vez de darle por la autopista. Le digo. Este ingrato. No le dio por la autopista. Le digo. Pura terracería nos traía. Le hacía el avión. Decía. Ya cuando nos bajamos. Hermano. Cuando nos bajamos. Como el papa. Nomás que no quise decir nada. Nos bajamos y. Ay. A besar la tierra. Me decía mi esposa. Este. Ay. Dice amor. Sentía que se iba a caer. Y le dice. ¿Tú qué sentías? Dijo. Yo nada. Yo por dentro. Hermano. Estaba. Se me juntaba la familia. Pero como yo era el picudillo. Ahí según. Pues no tenía que ponerme. Así tan. Tan mala onda. Escucha. Todos somos importantes. En el cuerpo de Cristo. Y cada parte del cuerpo. Tiene su lugar. Visible. O no visible. Eres. Importante. Cuando yo veo a mi esposa. Le digo. Qué bonitos ojos tienes. De hecho. Es una parte de las que más me enamoró de ella. Sus ojos. Qué bonitos ojos. Porque es algo que se ve. Nunca le he dicho. Qué bonitos intestinos tienes. Aparte no es romántico. Pero. Cuando he escuchado. Que. Ay. Mi amor. Qué bonitos intestinos tienes. Pero. Serán parte del cuerpo. Del cuerpo del ser humano. Los intestinos. Ahora. Son importantes. Hermano. Quédate cuatro días. Sin hacer del baño. Ahí me platicas. Claro. Que es importante. Escucha. Escucha esto. Dios tiene diseñado. Para ti. Un lugar. Especial. En el cuerpo de Cristo. En Cihuatanejo. En tu familia. Así que. Aprende a tener discernimiento. Para saber. Cuál es el lugar. Correcto. Donde Dios. Quiere que estés. No todo el tiempo. Será plataforma. No todo el tiempo. Todos quieren. Quieren ser de la alabanza. O todos quieren estar. Acá. O todos queremos. Este. Ser predicadores. Ungidos. Poderosos. Super poderosos. Necesitamos. Tener. Discernimiento. Para estar. En el lugar. Correcto. Necesitamos. Estar. En el lugar. Correcto. Dios. Dios quiere. Tenernos. O llevarnos. Al lugar. Correcto. Porque quiero. Que escuche esto. Si es posible. Apunta esta frase. El lugar. Donde Dios. Te lleva. Es. Donde él. Puede. Tratar contigo. Por eso. Dios dice. Te voy a traer. Un lugar. Correcto. No te va a gustar. Pero en este lugar. Es el correcto. Porque voy a tratar contigo. Hola. El lugar. Correcto. De Dios. Donde él te va a llevar. Es el lugar. Donde él pueda tratarte. Te voy a aplicar. Vamos a usar. El. Términos. Costeños. Es el lugar. Donde el señor. Te va a agarrar. Como cuchi en callejón. Si ya sabe. Ya ha visto. Cómo agarran los cuchitos. En callejón. Por más que le. No te escapas. Y es el lugar. Donde el señor. Te va a llevar a veces. A lugares. Tal vez de escasez. A lugares. Donde todo mundo. Te va a criticar. A lugares. Donde todo mundo. Va a estar en contra tuya. A lugares. Donde. Tal vez no es muy cómodo. Para ti. Pero escucha. Es el lugar. Correcto. Donde Dios. Sacará lo mejor. De tu vida. Y llevarás a cumplir. El propósito de Dios. En tu vida. No sabes. Cómo mi fe. Se ensanchó. Cuando hicimos noches de esperanza. Aunque yo nunca estuve en plataforma. Y de hecho fue la instrucción de Dios. Pero mi fe. Me atrevo a decir. Que se ensanchó. Más que muchos. De los pastores. Que participaron. ¿Por qué? Porque estuvimos ahí. Y llegaban del ayuntamiento. Y te vamos a bloquear. Y no hay esto. Y no hay el otro. Y no hay aquello. Yo empecé a pensar. Y dije. Pues a ver. A dónde nos vamos. A las salinas. Al estacionamiento. Ya empezaba yo allá. Y yo. De repente me desesperaba. Me enojaba. Desde el centro de mí. Ahorita voy a hablar. Y me voy a plantar al ayuntamiento. Y andaba yo ahí con mis. Pensamientos todos ahí. Me acuerdo que Orbelín me dice. Hermano ensanche la fe. Y dije. Tómala barbudo. ¿Para qué prediqué ensanchar la fe? Ya me la aplicaron. Dije. Pero es cierto. Y sabes que. El Señor. Nunca. Nunca nos dejará. Pero estuvimos en el lugar correcto. Y no nos movimos. Aquí es el lugar correcto. Yo de mi gana. Ya quisiera correr. Pero aquí estamos. En el lugar correcto. Así que hermano. Correr. Del lugar correcto. No es una elección. Aguántese. Digo que está al lado tuyo. Aguanta. Aguántese. Aguántese. Yo voy a decir una. Yo voy a decir una palabra. Pero. Una vez la dije en una iglesia. Y mero me escumulga por eso. El lugar correcto. Donde Dios te llevará. Es donde Él. Te puede tratar. Así que levante su mano derecha. Y dígale Señor. Trata con mi vida. Seguro. Entonces. Te va a poner con las personas correctas. O sea que será de Dios. Que la persona correcta. Es aquella que me saca de aquí. Tal vez. Porque es la persona correcta. Que te va a ayudar a forjar carácter. Hola. No te decimos amén a esto. Este 2016. Vamos a crecer. Y vamos a conquistar. Primero el interior. De nuestro corazón. Vas a conquistar ese mal genio que tienes. Vas a conquistar. Hermana no es la menstruación. Es un mal genio. Que no se aguanta ni usted misma. Conquiste eso. Verdad. Varón no es el estrés. Los hombres luego decimos. No. Vengo cansado. Disculpa. Vengo cansado. No. Es tu mal genio. Llegamos a la casa. Los hombres. No me hablen. Vengo cansado. Tu mal genio. No tienen. Ni tú te aguantas. Conquístate a ti mismo. Deja que el Espíritu Santo venga. Trabaje con tu vida. Con la persona correcta. Y en el lugar. Correcto. ¿Cuánto decimos amén? ¿Conoces los GPS? Cada vez que mi esposa y yo o nuestra familia viajamos al Distrito Federal o a una ciudad grande, Querétaro, San Luis Potosí, Morelia, hay necesidad de encender ese aparato que se llama GPS. Un GPS te está dando las coordenadas para que tú vayas, que muévete a la derecha, a la izquierda, dale derecho. A 500 metros vas a doblar a la izquierda. Son tan precisos que te dicen en un kilómetro ligeramente vas a doblar a la izquierda en la segunda salida. Víjate, o sea, esos están tremendos. Entonces, los GPS son peor que tu esposa, hermano, así de fácil. Porque regañan también. Están ahí, dale para la derecha. Ya cuando te saliste, dale para la derecha. Y dale para la derecha. Cállate. Una vez estábamos en el DF y decidimos no hacerle caso al GPS. Nos dimos la peor pérdida de nuestra vida. ¿Te acuerdas, Alex? Llegamos a las, creo que nueve de la mañana. ¿Y como cuántas horas? Tres horas y ahí estuvimos. Me acabé medio tanque del carro y anduvimos. ¿Y sabes por qué? No confiábamos en el aparatito. Entonces, se nos hacía fácil. Le preguntábamos a uno. Oye, la calle fulana de tal. Sí, cómo no. Mire, dale para allá. Y ahí vamos. Y llegábamos allá y decía. Chale, ¿por qué te mandaron para acá? Es para allá. Y ahí vamos para allá, ¿no? Y llegábamos allá. Oye, decía. No, carnal. Es que los del Estado de México no saben. Pregúntale a un chilango. Viene, dale para allá. Y ahí vamos. Llegó el momento que me. Apagué el carro. Y las palabras sabias de mi esposa dice. ¿Por qué no enciendes el aparato? ¿Me haces caso? Hermano, en 10 minutos estábamos en el lugar donde teníamos que llegar. Pues al igual que un GPS. Al igual que un navegante necesita la brújula. Nosotros necesitamos la voz del Espíritu Santo. Para llegar al lugar correcto. La voz del Espíritu Santo te dice derecho. La voz del Espíritu te dice. A un kilómetro ligeramente vas a doblar a la derecha. Y después ligeramente a la izquierda. Y si tú le haces caso a la voz del Espíritu Santo. Llegarás al lugar correcto. Así que necesitas discernimiento. Para poder identificar la voz de Dios en tu vida. Necesitamos ese GPS del Espíritu Santo. En el interior de cada uno de nosotros hay una fuerza interna colocada por Dios. Esperando ser descubierta y usada para la gloria de Dios. Llamada conciencia. Cuando aprendemos a utilizar nuestra conciencia. Bajo la guianza del Espíritu Santo. Aprenderemos a navegar en los mares tormentosos. Y en los vientos impetuosos de la vida. Llegaremos al lugar correcto. ¿Cómo es que Dios te puede guiar? Tienes algo que se llama conciencia en tu interior. Pero tiene que ser una conciencia. Bajo la supervisión del Espíritu Santo. Porque si no está bajo la supervisión del Espíritu Santo. Se convierte en una conciencia cauterizada. Saber lo bueno y lo malo. Por ejemplo, ¿con quién me casaré? ¿Qué haré con mi vida? ¿Trabajo en ese lado o no trabajo en ese lugar? ¿Debo gastar o no debo gastar? ¿Invierto en el negocio o no invierto en el negocio? ¿Voy a esa ciudad o no voy a esa ciudad? Dios desea hablarte a través de su Espíritu Santo. Para que lleguemos a convertirnos en la persona correcta. En el lugar correcto. Con el plan correcto. En el tiempo correcto. Para eso necesitamos, dígalo conmigo, discernimiento. Necesitas el don de discernimiento, iglesia. ¿Cuántos quieren recibir ese discernimiento en esta noche? Saber discernir. Es tan práctico. Que nosotros en nuestra familia. Cada vez que salimos de la ciudad. Yo siempre le digo, Señor, pues. Ponemos un horario. Pero hay veces que por X o Y razón no salimos. En ese horario a veces salimos después. O a veces salimos antes. Y andamos en carretera. Y gracias a Dios. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ya después nos enteramos que. O antes de que pasáramos ya está el accidente. O pasamos. Y hubo accidente. Porque es saber moverte en el tiempo de Dios. En el tiempo correcto. Está conmigo. A medida que pasamos más tiempo con Dios en oración. Aprenderemos a identificar y a tener discernimiento. ¿Cómo discernir lo que es de Dios? Tenemos que tener un gran sentido de lo verdadero. Si queremos identificar lo falso. ¿Cómo identificas un billete falso de un billete verdadero? Mi hermana trabaja en el banco. Mi hermana. Literalmente puedo decir que es experta. En saber identificar billetes falsos. De billetes originales. ¿Sabes de dónde ella obtuvo esa práctica? Porque todos los días. Ella manipula el billete verdadero. A tal grado que ha sabido identificar la textura. El color. Y todos los aspectos de seguridad. ¿Sí me explico? ¿Cómo identificar lo que es de Dios? A medida que te expongas a la verdad. De su palabra. A la verdad. De la luz de Jesucristo en tu vida. Más. Identificarás lo que es de Dios. Y lo que no es. De Dios. Eso es discernimiento. Una puerta. Aunque esté abierta. Si no la abrió Dios. Sabrás identificar. Digas. Está abierta. Parece bueno. Pero. Creo que. O sea. No es de Dios. Y no es una corazonada. Es tanto que has pasado con Dios. Tanto que has leído en la Biblia. Que dices. No. No puede ser Dios. Aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Utiliza los altares familiares. Para que sea una buena experiencia. Para escuchar la voz de Dios. En tu vida. En tu casa. En tu familia. En mi casa. Estamos con mi esposa. Estamos con los altares familiares. Hermano. Hay momentos en los cuales. Ella me dice. Oye. Pero. Y esto así. Y yo le digo. Bueno. Es que eso. Esto también acá. Y empezamos. No a discutir. Pero si a. A ampliar. Lo que el Señor nos ha estado hablando. No importa que sean temas pequeños. Sabías tú. Que de un versículo. Tú puedes sacar. Mucha enseñanza. Y a veces estamos ahí. Platicando. Y estamos. Y ella me dice. Es que yo. Yo percibo esto. De la palabra. Le digo. Es correcto. Y yo también percibo esto. Y lo que dos. Lo que percibimos. Cada cual. De lo que Dios nos está hablando. Lo enfocamos. A lo que Dios nos está diciendo. En su palabra. Y nos. Nos alineamos. A ese propósito. Así que te animo. No dejes de hacer tu altar. Quieres escuchar. Y saber. Tener discernimiento. En tu vida. Métete a la presencia de Dios. Lee más su palabra. Y ahí sabrás. Escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Pidamos al Señor. Amor y pasión. Por su palabra. Ahora. Quiero hablarte. Muy rápidamente. De siete cosas. No se espante. Van a ser breves. Siete cosas. Que. Nos trae de bendición. O siete bendiciones. Que recibimos. Al estar en el lugar. Correcto. ¿Cuánto quiere escuchar esto? Quiere aprender. Lo que Dios tiene para ti. Si tú permaneces. Y llegas al lugar correcto. Dios dará siete bendiciones. Al menos puedo enumerar. Podemos enumerar. Estas siete bendiciones. Voy a trabajar mucho. En la primera. Número. Primera bendición. Que Dios va a traer a tu vida. Ya quiero que seas libre. Y reciba esta palabra. Porque tú tienes que recibir. Esta unción. Que va a fluir. La primera bendición es. Dios. Te pone en el lugar. Correcto. Y si estás en el lugar. Correcto. La primera bendición es. Libera. Provisión. Sobrenatural. En el lugar. Correcto. Se libera. La provisión. Sobrenatural. De Dios. Para tu vida. Es por eso. Que yo no puedo. Yo entiendo. Que hay momentos. Donde la miseria. Parte. Y la escasez. No miseria. No más bien. Escasez. Yo entiendo. Donde la escasez. Es parte de la formación. De carácter. En nuestra vida. Pero no. Me cabe en mi cabeza. Ni en mi corazón. Ver familias. Y cristianos. Miserables. Y en escasez. Y en pobreza. No es lo mismo. Ser pobre. Que no tener dinero. Está conmigo. Hay momentos. Donde la escasez. Vendrá. O sea. O sea. Pero nuestra. Nuestra felicidad. Y nuestro propósito. No depende de tener. O no tener dinero. Cuanto decimos amén. Pero escucha. Cuando tú estás. En el lugar correcto. La provisión. Sobrenatural de Dios. Fluye en tu vida. Sobrenatural. No tienes que. O sea. Es algo que dices tú. No es mío. O sea. No es algo que yo pude generar. Esto es un milagro de Dios. Conozco un amigo. Un amigo pastor. En Ciudad Juárez. Chihuahua. Estábamos en un congreso. En Cuernavaca. En un congreso de pastores. Nos saludamos. Bla, bla, bla. Todo el asunto. Y este. Y ya después. A las semanas. Él. Él. Escribió su testimonio. Ahí por. Por el internet. Y estuvimos leyendo. Lo que Dios hizo. Y es sorprendente. En esa noche. Por eso es necesario. Estar atentos. A la voz del Espíritu Santo. Esa noche. En la reunión. Estábamos ofrendando. Era una reunión. De pastores y líderes. Y dice que el Espíritu Santo. Le dijo. Todo lo que traigas. En tu cartera. Ofréndalo. Él se quedó así. Y empezó a ver la cartera. Dice. Pues literalmente. Nada más. Tengo el pasaje. De autobús. De Cuernavaca. Al aeropuerto. Y ni para el chicle. Me quedó. Pero bueno. Dice él. Está bien. Y él obedeció. Y en la noche. O más bien. Al otro día. En la madrugadita. Se va. Al aeropuerto. En el autobús. No llevaba ya dinero. Era lo único que llevaba ya. O sea. Él nada más. Iba ahí. A tomar el avión. Y llegar a Ciudad Juárez. Y a ver. O sea. Hablarle a su familia. Para que fueran por él. Y él está. Llega al aeropuerto. Él está sentado. Leyendo. Y se acerca. A una pareja. Con una. Como maletita. Y le dice. Disculpe. ¿Usted es. Pastor. Y él dice. Sí. Dice. El Espíritu Santo. Nos dijo. Que le diéramos. Este dinero. Al primer. Pastor. Que nos topáramos. En el aeropuerto. Aquí está. Que Dios. Te bendiga. Y él se quedó así. Y ya. Oraron por él. Él oró por ellos. Y jamás. Los volvió a ver. Cuando. Dice. Que era tanto. Así que no quería. Ni abrir la maleta. Llega a Juárez. Abre la maleta. Eran más de 50 mil pesos. Por estar. En el lugar. Correcto. Así que no te muevas. De donde Dios te plantó. Porque si Dios te plantó. En esta ciudad. Es porque en esta ciudad. Te va a bendecir. No me importa cómo. Ni de dónde venga la bendición. Pero él te va a bendecir. Ahí está conmigo. Si Dios me plantó. En esta ciudad. Si Dios te plantó. En ese trabajo. Si tú sabes. Que donde estás trabajando. Donde estás. Es el lugar correcto. Escucha. Ahí el Señor. Enviará provisión. Sobrenatural. Y usted que tiene negocio. No ande buscando. Que la hierba de albahaca. Que la herradura. De no sé qué. Que los ajos. De no sé cuánto. No, no, no. Escucha. Si Dios te puso. En ese negocio específico. En ese localito específico. No importa que sea pequeño. O sea grande. Ahí el Señor. Enviará bendición. Provisión sobrenatural. Estar en el lugar correcto. Libera la provisión sobrenatural. De Dios en tu vida. Primera de Reyes 17. Verso 1. Profeta Elías recibe una revelación. Recibe una visión. De que no va a haber. No va a llover. En la tierra. Y él está diciendo esto. Nueva versión internacional. Por favor multimedia. Primera de Reyes 17. Verso 1. Capítulo 17. Verso 1. Ahora bien. Elías. El de Tisbé. De Galaad. Fue a decirle a Acab. Tan cierto como vive el Señor. Dios de Israel. A quien yo sirvo. Te juro. No. Que no habrá rocío. Ni lluvia. En los próximos años. Hasta que yo. Lo. Ordene. Yo estaba leyendo. Esta parte de la Biblia. Y cuando leo esto. Me topo así en la. En la frente. Digo. ¿Por qué le puse Elías a mi hijo? Es igual que el profeta. Mi hijo dice. No, no. Y ahí está el chamaco pelón. Quiere hacer lo que. Dije. Y lo marcamos con el nombre. Así son los profetas. Necios. Imagínate que llegue alguien a tu casa. A decir. No hay agua. Hasta que yo quiera. ¿Cómo la ves? Y luego se va. Para acabar la mola. Pues así llegó el profeta. Con el rey. ¿Sabes qué dice? No va a haber lluvia. Y para que te duela más. Hasta que yo lo ordene. Y como ahorita andamos de promoción. No ordeno nada. Imagínate que lo tuviéramos. El presidente Elías. No. Pues no de Asinagua. Verso 2. Entonces. Claro que aquí el contexto. Es que Dios estaba. Trabajando en el corazón del rey. Y trabajando en el corazón. Del pueblo. Verso 2. Entonces la palabra del Señor. Vino a Elías. Y le dio. Este mensaje. ¿Cuál es el mensaje que le dio el Señor? Verso 3. Sal de aquí. Hacia el oriente. Ahí está el GPS de Dios. Fíjate. La instrucción de Dios. Sal de aquí. Hacia el oriente. Y escóndete. En el arroyo de Kerit. Al este. Del Jordán. Siguiente verso. Beberás agua del arroyo. Y yo les ordenaré. A los cuervos. Que te den. De comer. Allí. Hermano. Si Dios te dice. Que vayas a un lugar. Es porque en ese lugar. Los cuervos. Te van a dar de comer. Es porque en ese negocio. Va a haber bendición. Sobreabundante. Y sobrenatural. En tu vida. Jesús. Le dijo. Le dijo. A Pedro. Boga mar adentro. Y ellos dicen. Que no hay pescado. Tú ve. Y lo llevó al lugar correcto. Dijo. Tira. Las redes de este lado. De la barrión. Se llenó de peces. Porque si Dios. Te pone en el lugar correcto. De él. Para tu vida. Escúchame. Familia. Familia. El camino. 2016. Si tú te permaneces. En el lugar correcto. O te mueves. Porque muchos de ustedes. Se van a tener que mover. Al lugar correcto. Ahí el Señor. Enviará. Bendición. Sobrenatural. Decimos amén. Dios. Le dio a Elías. Una instrucción clara. Que él le daría. Provisión. Sobrenatural. Le dijo. Si se movía al río. Cada vez que te muevas. Al lugar correcto. Donde Dios te mande. Siempre habrá. Provisión sobrenatural. Siempre lo va a ver. La provisión divina. Sigue. La colocación correcta. La provisión divina. Sigue. Cuando tú te colocas. En el lugar correcto. Pero si estás. En el lugar incorrecto. Aunque Dios. Te quiera bendecir. No va a funcionar. Porque Dios dice. Te quiero en el lugar correcto. Imagínate. Que Elías. Hubiera dicho. No. Yo no me voy allá. Yo me voy a otro lado. Me voy a otro río más chido. Y se hubiera ido a otro río. Pues hubiera estado muy padre el río. Pero se seca rápido. Y no come. Y no bebe. Cuando te mueves. Al lugar correcto. Aún los cuervos. Serán los primeros. En traer provisión. Y ahora quiero que entienda esto. Los cuervos. Su naturaleza. No es. De ser. Dóciles. Hay un dicho que dicen. Cría cuervos. Y te sacarán los ojos. La naturaleza del cuervo. Es ser hostil. Pues Dios. Para mostrar. Su poder sobrenatural. No envió palomas. Hubiera sido más romántico. Que Dios enviara palomas. ¿No cree? Es verdad. O sea digo. Digo. Si ya. Si ya estamos hablando. Ahora. Para mí hubiera sido más impactante. Que Dios mandara águilas. O sea. Guau. Uu. Que lleguen las águilas. Y me ven de comer. Y acá con sus plumas. Y guau. A ver. Dios mandó unos cuervos ahí. Y le daban. Ni mal. Yo creo que. Estaba Elías dormido. Y se despertaba. Le traían su tortita. Haber hecho Elías. Avísenme. Que ya llegaron. ¿Sabes por qué? Escucha esto. Los cuervos. Significa aquellas personas. Que en el mundo son malvadas. Pero hasta el más malvado. Dios podrá tocar. Para que sea bendición y provisión para tu vida. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo iglesia? ¿Está conmigo iglesia? Montón de veces. He ido yo a tocar puertas con empresas. Con empresarios. Y ellos me dicen. Mira no sé por qué hago esto. Pero te vamos a apoyar con tanto y tanto y tanto. Dice. Es más. No sé. Dice. Yo si soy súper católico. Le digo. No le haces. Siga siendo católico. Usted no mamóchese. Porque. Cuervos. Se está hablando de. Cualquier persona. Cuando Dios determina. Provisión. Le va a bendecir. La Biblia dice. Que la riqueza de los impíos. Será para los justos. Será para nosotros. Los que confiamos en Dios. ¿Alguien dice amén? Sí. Necesitaba yo comprar una camioneta. Para estar en la unión. Yo tenía un carro. Pero. Empezamos a construir. Y no. Ya no me funcionaba. Localizamos la camioneta. Voy con el señor. Le digo. ¿Sabe qué? ¿Cuánto quiere? No. Pues quiero tal cantidad. Le digo. Pues no. Yo no más tengo esto. Y me dice. Como diciendo. No es mi bronca. Que no tengas ese dinero. Siguiente día. Voy y lo veo. Le digo. Entonces. ¿Qué jefe? ¿Qué pensó? Dice. Mira. Me caíste bien. Y el dinero que tienes. Dámelo ahora mismo. Y llévate la camioneta. Digo. Está bien. Gracias. ¿Por qué? No es que yo le caía bien. Porque estoy guapo. Porque Dios da gracia. Y porque el señor. Para hacer. Digo. Ay. Mira. Estás guapo. Me caíste bien. No. No es así. Porque escucha. Cuando tú estás. Con la persona correcta. En el lugar correcto. Dios envía provisión. Sobrenatural. Ey. ¿Alguien está creyendo esta palabra iglesia? Sí. Hay una anécdota. Que me cuenta mi familia. De mi papá. En el ministerio. Estaba mi papá. Había dejado todo. Por levantar la obra. Esta iglesia. Y había. Había momentos. Donde no había recursos. Llegaba mi tío. Y me decía. Le decía a mi papá. Oye. ¿Qué pasó? Es que estoy ayunando. Y decía. Bueno. Pero que todo el tiempo ayuna. Porque eres muy espiritual. La verdad es que no había. Que comer. Entonces. Eran ayunos forzosos. O sea. Al fin y al cabo. Son esos tiempos. Donde no tienes que comer. Y pues ayunas. Y me recuerdo. Que dice mi tío. Que le decía. Mi padre. Mira hermano. Dice. La Biblia dice. Que Dios enviará cuervos. Para que traigan provisión. Yo confío en Dios. Mi tío se molestaba. Decía. Tal. Loco. Que Dios. Vas a confiar en un Dios. Que te está matando de hambre. Todavía no entendía. Las cosas del reino. Al tercer día. Mi tío. Se. Se enfadó tanto. Dice. Mira. Que cuervos. Ni que nada. Y fueron al mercado. Llenaron el refrigerador. La alacena. Dice. Ándale. Aliviánate. Entonces agarra a mi papá. Y le toca la espalda. Dice. Ya ves. Que Dios envía sus cuervos. Ya ves. Que Dios envía sus cuervos. Y mi tío salió. No es cierto. Ya mi tío. También. Ya es cristiano. Ya está. Ya. Pero sabes. Es verdad. Atrévete. A confiar en Dios. Para estar en el lugar correcto. Y verás su provisión sobrenatural. Cuando te mueves al lugar correcto. Los cuervos serán los que te deben de comer. Atrévete a caminar por fe. ¿Cuántos decimos amén? Fe. Atrévete a hacerlo iglesia. Atrévete a caminar por fe. Escucha. Cuando estábamos en la unión guerrero. Yo sabía que estaba en el lugar correcto. Estaba con las personas correctas. Dios puso en nuestro corazón. Comprar un terreno. 80 mil pesos. Hace como. Como 10 años atrás. Tal vez. O un poco más. Tal vez. Hace años atrás. Para nosotros. 80 mil pesos. Éramos un grupo. Como de. ¿Cuántos éramos Arturo? Éramos como. Yo creo que ni 15. Vengo con el pastor. Le digo. Pastor. Hay un terreno así. Dice él. Mira. Primero 20 mil pesos. Y que Dios te ayude. Y yo dije. Bueno. Pues por lo menos. Llegué con el dueño del terreno. Le digo. Ahí están 20 mil. Y lo demás te lo pago. Y dice la. Dice la persona. Dice. Está bien. Ahí me lo vas pagando. Cuando puedas. Le digo. No puedo. Si es cuando puedas. No puedo. Mejor no te lo pago. Hay veces que dicen. Hay cuando puedas. Y cuando quieras. No puedo. De querer no quiero. De poder no puedo. Y agar. Y yo andaba. Y yo decía. Madre. Y yo no me daba cuenta. Que eso era una preparación. Para lo que después vendría a mi vida. Y estaba yo allá. Y yo decía. Pues ya la iglesia me apoyó. Con 20 mil. No. Ya es suficiente. Y yo empezaba a orar. Y yo decía. Voy a vender mi camioneta. Y ya se presenta carcacha. Ya la hermana. Esa camioneta. Yo le eché arena. Le eché piedra. Le eché muertos. Le eché flores. Literalmente. Le eché a un hermanito. De la iglesia. Ninguno de sus hijos. Quiso subir. Mira el filtro de su papá. En su camioneta. No se le vaya a trepar el muerto. Llegué yo. Le digo. Vámonos. Y no. Trepenlo a mi camioneta. Le digo. No tarda en. La caja. Y ahí lo subimos. Una vez. Fuimos a un velorio. Hermano. Me llegó. Y me dice un hermano. Hermano. Dice. No me das un rayito a mí. A mi familia. Le digo. Vámonos. Yo nomás lo vi a él. A su esposa. Y a tres muchachas. Le digo. Súbanse. Cuando de repente. Entre las hierbas. Veo que salen uno. El otro. Y el otro. Le digo. Pues tres. Pensé. Yo estaba ahí. Y yo veía por los. Ellos. Yo nomás sentía. Que es la camioneta. Y le digo. ¿Qué? Entraron. Dice. Ya nos. Vámonos. Quise arrancar la camioneta. Dije. Vamos. Pesados. Y nos fuimos. A irse. A ese velorio. Y este. De un hermano. De un familiar. De un hermano. Cuando llegamos. Me dice. Hermano. Aquí bájenos. Ves. Y agarro. Y por los espejos. Retrovisor. Yo estaba viendo. Y digo. Y empiezo a ver. Se baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Y seis. Siete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte personas. Traía yo atrás. Dije. ¿Cómo le hicieron? Después le voy a ir hermano. ¿Cómo le hiciste para meter tanta gente? No. Dice. Yo le dije a mis hermanas. O se trepan o se quedan. Así que en la camioneta yo decía. Pues ¿Quién me la va a comprar? Y me empezaba a orar. Dije. Señor. Yo estoy confiando en ti. Ya pisamos el lugar. Ya habíamos limpiado el terreno. Y escucha. Dios nos conectó con la persona correcta. Para que nos supliera los demás. ¿Sí o no Arturo? Dios nos conectó con la persona correcta. Y escucha. En ese lugar se compró un terreno. Una iglesia de quince mil. De quince mil personas. De quince personas. Compramos un terreno de ochenta mil pesos. Que en aquel tiempo era humano. Llegamos. Pagamos todo. Ya está escriturado. Ya está todo ahí. ¿Sabes qué? No había. No quedó deuda. Y entonces cuando las personas comenzaron a ver. El respaldo de Dios. Escucha. El respaldo de Dios para esa iglesia. Comenzaron a llegar los maestros. Comenzaron a llegar. Los políticos. Comenzaron a llegar personas. Pues decían. ¿Sabes qué? Vemos algo especial en este lugar. Dios le está respaldando a la gente. Este lugar. Porque donde estás en el lugar correcto. Hay provisión sobrenatural. Yo no sabía que Dios me estaba preparando. Porque ahora cuando tomo esta iglesia. Y teníamos ya el terreno que donde vamos a construir. Así que prepárate porque este año arrancamos con todo. Y estábamos tres hectáreas hermano. Y una cantidad que no te la quiero decir. No me vayas a secuestrar. Y ni tengo dinero para que vayas a molar. Entonces este. Pero una cantidad enorme. Y estaba allá. Y yo decía entre mí. Pues vamos a darle. Ya tenemos que pagar. Y empezamos. Y a echarle fe. Y yo luego hablaba con mi esposa. Pues vamos a vender la casa. Y la cotizamos hermano. Dábamos lástima al cotizar la casa. Decía. Ay muchachos. Mejor echarle ganas a levantar la casita. No se te va a caer. Y este. Le digo. Ni aunque sea el terreno. ¿Cuánto valdrá? Y el terreno. Pues ahí. Dije. Que ven. Y ya estábamos. Pero sabes. Dios comenzó a suplir de manera sobrenatural. Ahora tenemos un terreno de tres hectáreas. Totalmente pagado. No se debe nada. Y escucha iglesia prepárate. Aquel lugar. Quiero que captures esta idea. Es el lugar correcto. Donde Dios. Va a establecer su reino en esta ciudad. Y como aquel lugar es el lugar correcto. Vamos a ver la provisión sobrenatural de Dios. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué? Bueno. Si le vas a dar ese aplauso. Dáselo con todo tu corazón al Rey de Reyes. ¿Sabe por qué? Estar en el lugar correcto. Hay provisión sobrenatural. Estamos ya viendo ahí. Estamos limpiando. Prepárate. Mediados de febrero. Te voy a llevar allá a casa encuentro. No la vas a reconocer. Vas a ver todo limpio. Vas a ver todo preparado. Estamos ya trabajando con el arquitecto. Trabajando con el ingeniero hermano. Estamos diseñando un auditorio. Ya hemos diseñado el auditorio para cuatro mil personas. Ya sabemos que van a caer cuatro mil personas en ese lugar. Ya sabemos que vamos a estacionar más de doscientos cincuenta automóviles. Estamos viendo. ¿Y sabes qué? Hay un terreno que está al lado de ahí. Y me decía el arquitecto. Dice no hay manera de que puedas tener ese terreno. Agarro yo. Le pongo la mano al plano. Le digo Espíritu Santo. Ya dijo el arquitecto. Así que mochate. Necesitamos el terreno. Le digo. Y hablamos con Orbelí, con Ale. Le digo. Ese terreno es nuestro. Tenemos que hacer algo. Tenemos que ir a pisarlo. Tenemos que hacer la operación gallo. Vamos y pisamos. Y la operación perrito. Vamos y. Marcamos territorio hermano. Aleluya. La Biblia dice que todo lo que la planta de nuestro pie pise será nuestro. Pero las costumbres costeñas dicen que donde marcas territorio también es tuyo. Por las dos costumbres le damos hermano. Y es exactamente. Escucha. En lo que estamos diseñando. Yo le digo a los muchachos. En fe vamos a tener ese terreno y vamos a tener más acceso. Estamos diseñando todo un auditorio para mil personas. Donde nuestros hijos van a tener su propia reunión infantil. Imagínate. Vamos a llegar allá y hermano te vas a gozar. Porque en cuanto tú llegues vas a llegar. Y vas a desechar a tus hijos. Vas a dejar a tus hijos allá. Perdón verdad. Me proyecté. Muchos llegan a la iglesia. Yo los veo hermano. Llegan acá y están. Digo pobrecillo. No los dejó dormir su hijo. Pues es el único lugar donde se los cuidamos gratis. Está bien. Disfrute. Pero estamos diseñando un buen cunero. Una buena. Un este. Un buen maternal. Estamos diseñando ese lugar. Para que nuestros hijos desde el momento. Tengan música. Tengan su alabanza. Su estilo. Con música acá. Y con. No hermano. Ya me lo estoy imaginando. No además ya me lo imaginé. Es más ya me vi. Es más ya te vi. ¿Cuántos creen. Que ese es el lugar correcto. Pues entonces Dios nos va a suplir. Sobre naturalmente. Y de hecho ya lo he estado comenzando a hacer. Y sabes. Estar en el lugar correcto. Dios te va a suplir. Así que hermano. Rompa. El paradigma. De que esta tierra no sirve. Si sirve. No por la tierra. Sino porque Dios te plantó aquí. Y si tú estás aquí. Es el lugar correcto. Y aquí el Señor te va a bendecir. Aquí el Señor te va a bendecir. Nunca te arrepentirás. De las veces que te equivocaste. Por haberlo intentado. Pero si te arrepentirás. De no haberlo intentado. Inténtalo. Lánzate. Cree al Señor. Avanza a esos lugares. Avanza a ese lugar. Ve a aquellos lugares. Avanza al lugar correcto. Sal de la barca. Atrévete a creerle al Señor. Y escucha. Dios va. Como dice el Pastor Gerardo. Uno pone el paso. Y Dios pone el piso. Y uno avanza. Y escucha. Tú avanzarás al lugar correcto. Donde hay provisión sobrenatural. Elías escuchó la voz. Del Espíritu Santo. Se fue a ese arroyo. A ese lugar. Y él estuvo allá. Y él despertaba. Y los cuervos le daban de comer. Y él bebía agua. Pero escucha. Llegó el momento. Donde ese lugar se secó. Recuerda. No había llovido. No estaba lloviendo en la tierra. Había hambruna. Porque si no hay agua. No hay sembradío. No se produce. No produce la tierra. Entonces. Primera de Reyes. En el verso 7. Del 7 al 9. Vamos a leer allá. Primera de Reyes 17. Versos 7 y 9. Algún tiempo después. Se secó el arroyo. Porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino. A él. Y le dio este mensaje. Ve ahora. A Zarepta de Sidón. Y permanece allí. A una viuda de ese lugar. Le he dado orden. De darte. Le he ordenado. Darte de comer. Wow. Dios le estaba indicando. Otro lugar. Correcto. Dios le dijo. Ve allá a Zarepta. Allá va a haber una viuda. Que te va a dar de comer. Hermano. Hay hambre. En la tierra. Una viuda. Tú crees que va a tener. Los recursos. Para darle de comer a Adán. Y luego. Cuando él llega a la viuda. Lo único que iba a hacer. Es preparar. Otras tortillitas más. Para comer ella. Su hijo. Y dejarse morir. Y llega Elías. Yo me imagino Elías. Hermano. Llega Elías. Muy acá. Sácale punta. Gordito. Porque él no dejó de comer. La gente se había dejado de comer. Él no. Llega el gordito. Acá. Medio acá. Y. Ey mujer. Qué onda contigo. Tú eres la viuda de Zarepta. Sí. Yo soy mucho gusto. Ah. Yo soy Elías. Y cuando la viuda dice. Tú eres este. Que me va a dejar sin comer. Porque ya Dios. Le había dado orden. A ella también. Y le dice él. Dame de comer. Y ella le explica. Mira. No hay comida. Así. Así. Estoy haciendo las últimas tortillitas. Para comer. Mi hijo y yo. Y nos dejamos morir. Y él agarra todavía. Dice. Pues dame de comer. A mí primero. Pero esta viuda. También se conectó. Con la persona correcta. Que era Elías. Porque ella sabía. Que. Si ella sembraba. Y daba. En el siervo de Jehová. La bendición. Vendría. Vendría a ella. Y él sabía. Que si él provocaba. Que esta mujer. Le diera a él. Él estaría. O sea. También se haría una. Hay una. Una combinación. Donde él come. Y Dios la bendice a ella. Escucha. Lugares correctos. Donde Dios te quiere llevar. Siempre. Va a proveerte. Así que yo te animo. En el nombre de Jesús. Muévete al lugar correcto. Discierne la voz de Dios. Discierne el lugar de bendición. Para tu vida. Escucha lo que Dios quiere para ti. Tal vez ese ya no es el negocio. Entonces muévele a otro negocio. Tal vez si es el negocio. Pero tienes que seguir insistiendo. Insiste. Entonces y el Señor te va a prosperar. Pero tenemos que aprender. Estar en el lugar correcto. Alguien dice amén. En el lugar correcto. Habrá provisión sobrenatural. Dios llevó a Elías al río. Y ahí Dios le proveyó. Dios lo llevó con una viuda. Y esa viuda le sirvió de provisión. Al profeta. Lugar correcto. No tengas temor. Camina. Avanza a los lugares correctos. Avanza. Porque el Señor está contigo. Segunda bendición que viene. Al estar en los lugares correctos. El lugar correcto. Provee un lugar de protección. Estar en el lugar equivocado. Puede ser peligroso. Pero estar en el lugar correcto. Hay protección divina. Aunque no veas. Nada a tu alrededor. Y parezca que hay peligro. Pero estar en el lugar correcto. Dios te va a proteger. ¿Cuántos decimos amén? El domingo hablé de Rahab. Esta joven prostituta. Que pactó con los espías. Dice la Biblia. Que cuando todo Israel gritó. Se sacudieron las murallas. ¿Y tú sabes cuál fue el único lugar. De las murallas que no se cayó? La casa de esta mujer. Pero la instrucción fue. No te muevas. Quédate. Que nadie se salga. Porque estar en el lugar correcto. Aunque haya peligro a tu alrededor. Dios te protege. Es que hermano. Guerrero es un lugar de violencia. Pero si es el lugar correcto. Donde Dios quiere que estés. Dios te protege. He conocido personas que. Huyendo de la violencia. De la inseguridad. Se van a otros lados. Chocan. Y pum. Se mueren. ¿Pero por qué? Porque se salieron del lugar correcto. O sea no los mató una bala. Pero si los mató un carro. No sé. Me estoy explicando. Estar en el lugar correcto. Te provee. Te provee protección. Provee un lugar de protección. Aprende a estar en el lugar correcto. Para estar resguardado. Por la presencia de Dios. Escucha esto. Cualquier lugar. Donde Cristo no estaría. Es un ambiente equivocado. Es más. Rige tu vida y tus decisiones. Por este. Por este. Por este principio. Si Jesús. No estaría en ese lugar. Yo tampoco. Si es fácil. Jóvenes. Solteros. Jovencitos. Antes de que pidas permiso. A ir a cierto lugar. Medita un poco. Y di. Jesús estaría en ese lugar. Donde yo pretendo estar. Si la respuesta es no. Entonces no es el lugar correcto. Entonces decimos amén. Hay protección en la presencia de Dios. Únete. Escucha. Únete. A la iglesia. Porque la iglesia. Es el lugar correcto. Donde tú vas a encontrar protección. Y no estoy hablando de la protección. De cuatro paredes. Porque la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Conéctate a la iglesia. Conéctate al lugar correcto. La iglesia del Señor. Y aquí encontrarás. Un lugar correcto. Un lugar seguro para tu vida. Personas correctas. Que te ayudaremos. A salir adelante. No te desconectes de la iglesia. Muchas personas dicen. No pastor. Yo nada más con que vea la predicación. Por internet. Y está bien. Yo no digo que no. Porque hay veces que no se puede venir a la iglesia. Pero que no se te haga costumbre. Estar desconectado. De la gente. Porque el lugar correcto es aquí. Entonces decimos amén. Ey. Dice amén. Pero es que hermano. Me cae gordo aquel fulanito. Entonces es la persona correcta. Pero cómo va a ser la persona correcta. Si me cae gorda. Puede ser correcta para Dios. Para tratar con tu vida. Pero hermano. Es que aquí. Puro hipócrita. Ah. Pues. Llegaste al lugar correcto. Otro hipócrita más. Nunca ve mal. Otro mal. Otro mal. No hay problema entonces. No. No es cierto. Rompa con esos pensamientos. Que Satanás le pone. La iglesia. Es un lugar. Seguro. Donde Dios te quiere tener. Para tu protección. Y la mentira de Satanás. Y lo hemos estado viendo. En los altares familiares. La. El arma favorita de Satanás. Para romper con los propósitos de Dios. En una casa. Es la división. La arma favorita de Satanás. Para romper. La protección espiritual. De la iglesia. También es la división. Se va a querer dividir. No. Pero que fulano. No. Que sultano. No. Que. No te desconectes. Usa. Conéctate a los grupos. Grupos de oración. Ya vamos. A comenzar con los grupos de oración. Otra vez. Nomás acabamos los altares. Conéctate a tu. A tu ministerio. Hermano. Ve a los lugares. Donde Dios. Quiere que tú vayas. Conéctate a tu ministerio. Conéctate con tu célula de oración. Conéctate a la escuela de discipulado. Conéctate a servir. Y cuando tú estás conectado. En el lugar correcto. Y las personas correctas. El Señor envía protección. Y bendición a tu vida. El lugar correcto. Te provee protección. Número tres. Esta es mi favorita. La tres y la cuatro son mi favorita. Estar en el lugar correcto. Trae una bendición enorme. Porque trae la bendición. De que mata tu orgullo. Hermano. Matar el orgullo es una bendición. No te gusta. Pero es una bendición. Estar en el lugar correcto. Provoca que tú mueras al orgullo. Sabes que el orgullo. Es uno de los principales obstáculos. Para que el traslado. Es uno de los principales obstáculos. Para que Dios te traslade al lugar correcto. Estar en el lugar correcto. Mata tu orgullo. Cuántas veces has estado en lugares. Donde no te gusta. Pero ahí tu orgullo es quebrantado. Es pisoteado. Y entiendes que estás en ese lugar. Con un propósito. O con las personas correctas. Elías fue quebrantado en su orgullo. ¿Sabes por qué? El gran profeta de Dios. ¿Sabes quién fue Elías? Es un hombre que cuando oró. Llovió. Fuego del cielo. Un hombre que con su palabra. Y con su autoridad. La autoridad que Dios le había dado. No llovió. Y de repente Dios le dice. Que vaya con una viuda. Para que le dé de comer. ¿No crees que bajó de nivel muy feo? ¿No crees como que. Como que dices tú a caray. O sea de estar comiendo. Allá en el palacio. De estar allá. Me gané el respeto del pueblo. Matando a los profetas de bala. O sea. Yo hice que bajara fuego del cielo. ¡Wow! ¿Y el Señor me manda con una viuda? Tan siquiera me hubiera mandado con. Chonita. La que tiene los. Los. El carro. Que me mandó con alguien que. Pero escucha. Elías dijo no. Yo voy al lugar correcto. Así. Yo tenga que. Matar mi orgullo. Pero estaré en el lugar correcto. Porque allá habrá. Habrá provisión. Estar en el lugar correcto. Escucha esto. Estar en el lugar correcto. Va a provocar que tú mueras a tu orgullo. Dígame. Estar en el lugar correcto. Mata tu orgullo. Mata todo lo que está ahí. Por favor puedes pasar. Muchas veces Dios nos pondrá en el lugar donde nos veremos vulnerables ante los demás para matar nuestro orgullo. Dios te llevará a lugares correctos. No vas a estar vulnerable. Vas a decir oye sí. Estoy vulnerable. Pero ahí se muere el orgullo. Porque Dios quiere ponerte en el lugar correcto. Para enseñarte. Que todo lo que tienes y que todo lo que eres. Es por gracia de Él. Dígalo conmigo. Espíritu Santo. Llévame al lugar correcto. Mátame el orgullo. No me gusta. Pero mátame el orgullo. Te voy a llevar al lugar correcto. Donde la gente te va a criticar. Donde la gente te va. A tirar con todo. Y tú dirás. Este es lo que Dios tiene. Esta es la tierra prometida que Dios me tiene. Sí. Nada más que primero. También en ese lugar correcto. El Señor te mata el orgullo. Número cuatro. Estar en el lugar correcto. Trae la bendición. De sacarte de tu comodidad. Estar en el lugar correcto. Te saca de la comodidad. No estás cómodo. El Señor en comienza a trabajar con tu vida. Te saca de la comodidad. Hasta que tu factor de miseria. No sobrepase tu factor de temor. No vas a cambiar. ¿Por qué las personas no cambian? Porque no quieren salir de su confort. ¿Por qué sigue con ese pecado? ¿Por qué sigue en la miseria? No quiere salir de confort. No quiere ensancharse. No quiere ir por más. Y escucha esto iglesia. Dios quiere llevarte a un lugar espacioso. Dios quiere llevarte a mejores lugares. Sal de tu comodidad. Claro es más cómodo que alguien lo haga por mí. A yo hacerlo. Es más cómodo que alguien ore por mí. Que yo doblar rodillas. Es más cómodo quedarme así. Decir yo así soy. Así seré. Y así me voy a morir. Siendo así. Que cambiar. Por eso dice la palabra. Que nosotros tenemos que renovarnos continuamente. Escucha esto. Cuando Dios te lleva al lugar correcto. Es porque Dios está provocando en tu vida crecimiento. Y es porque Dios quiere hacer cosas mayores en tu vida. Darte cosas nuevas. Unción nueva. Poder nuevo. La gloria de Dios sobre tu vida. Pero tienes que salir de esa comodidad. Y moverte. A lo que está delante de ti. No te decimos amén. Estar en el lugar correcto. Te saca del confort. La mamá águila. Cuando ve que los aguiluchos ya están grandes. Y la mamá águila empieza a decir. En este nido. O caben ellos. O entro yo. Pero aquí no cabemos todos. Entonces. Ella quita las plumas. Que le había puesto como camita. Al nido. Y el nido en la parte inferior. Tiene espinas. Entonces el aguilucho comienza a caminar entre espinas. Y empieza a andar a incomodado. Y de vez en vez. El águila llega. Y le pone el pico ahí. Como diciendo. No cabes. Y si el aguilucho. Entonces el aguilucho empieza a extender las alas. Y empieza a decir. Ya no está cómodo allá. De repente la mamá águila. Ya no le lleva comida. Y el aguilucho. Es así la mamá. Ya no le da de comer. Entonces el aguilucho. Está recibiendo el mensaje. O salgo de la comodidad. Y me voy a comer yo. Y acaso mi propia comida. O algo va a suceder. Y aún así el águila. Si ve que no. Agarró la onda del aguilucho. Lo sube acá arriba. Se lo lleva a lo más alto. Lo deja caer. Y lo obliga a volar. Y una vez que ya voló. Destruye el nido. Me encantaría que los padres. Hiciéramos esto. Una vez que los hijos huelan. Destrúyale la cama. Véndale todo hermano. Que no regrese a la casa. Ya no más que regrese de visita. Y si se quiere quedar a dormir. No hay donde dormir. Lo primero que hizo mi tío. Cuando yo salí. Me casé hermano. Vendió la cama. Y ya cuando me entré. Le digo. Ahora abajo. Le digo. Para ella que me estaba esperando. Que me casara. Para vender todo. Dice. Pues amigo. Dice. Ya no hallaba como. De repente un día me dice. Me dice. Ya éramos novios con Betty. Me dice. Mi tío. ¿Qué onda? Le tiraste el rollo. Le digo. Sí. Le dice. ¿Qué te dijo? Le digo. Me pidió 15 días. Para decir si sí o no. Dice. Padre eterno. ¿Por qué? Le digo. Pues yo no sé qué va a salir. Yo también estoy nervioso. Ya después pasaron los 15 días. Dice. ¿Qué onda? Le digo. No. Ya. Amarró. Le digo. Ya estuvo. Hermano. Nomás le dije eso. Se lo dije en la mañana. Me vine a trabajar a la oficina. Llegué en la tarde. Tres de la tarde. Ya tenía toda la casa vacía. Todo armado. Dice. Llévame a mi departamento Infonavit. Que Dios te bendiga. Y échale ganas en tu casita. Y llévame hoy. Ahí estamos toda la tarde. Acarreando todo. Me decía. Mis vecinos. Allá en la noria. Dice. No sea mala onda. ¿Por qué corriste a tu tío? Si él se está yendo. Le digo. Yo no sé ni qué onda. Y dice. Echarle ganas. Yo le agradezco. Que me sacó de esa comodidad. Y eso provocó en mí. Que yo empezara. A trabajar ahí en la casita. Y empezamos. Hermano. Yo supe lo que. Yo sé lo que es ser chalán. Llega el momento. O le pagaba el albañil. O le pagaba el chalán. Llegaba yo. Y decía. Pues yo voy a chalanear. Y ahí me llevaba luego a mi primo. Le decía. ¿Sabes qué? ¿Quieres sembrar en el reino de Dios? Ayúdame a mi casa. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con mi casa? Nada. Pero yo así le decía. Y luego decía. Oye. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Ya empezaba. Estar en el lugar correcto. Te saca de la comodidad. Cuando estábamos en la unión. Yo nunca había visto que me echaran brujería. Como tantas cochinas que me hicieron allá. ¿Verdad Arturo? Yo veía eso. Pues yo era el pastor. Yo tenía que portarme firme. Pero el mano por dentro. Me llevaba. O sea. Qué bárbaro. Tenía un miedo yo. Me tuve que forjar. Ponerme a orar. Ponerme en la brecha. Estar allá. Porque estar en el lugar correcto. Forja carácter. Ey. No te quedes. En tu comodidad. Yo aquí estoy cómodo hermano. Vengo a la iglesia. Recibo la palabra. Oran por mí. Siento bonito. Me zamarreo. Me voy. Aleluya. Ya es tiempo. Para algunos cristianos. A los recién convertidos. Les da mucha chance. Pero usted que ya tiene más de dos años en esta iglesia. Muévase de esa sillita. Porque el siguiente domingo. Va a sentir espinitas. Va a decir. Ay. ¿Qué pasó? Ya. Muévase a servir. Váyase a la escuela de discipulados. Váyase a ser de acá. Váyase. Identifique su don. Váyase. Empiece a moverse. Sirva en el reino de Dios. Porque sabes. Dios te dio talentos. Capacidades. Dones. Y ve. Ponlos al servicio del reino de Dios. Ponlos al servicio de tu iglesia local. Y aquí el Señor te va a llevar a crecer. Dice amén a esto. Ay hermano. Pero es que. Me dijeron que no soy bueno. Ah pues crécele entonces. Yo he escuchado mucho. Ay hermano. Me pusieron desde cara en la puerta. A mí ni me gusta sonreír. Pues empiésale. Empiésale. Le digo. Empiésale. Hermano. A mí me cae gordo. Que la gente me saque la lengua. Sonríale. Buenas noches. Porque estar en el lugar correcto. Te saca de la comodidad. Es que hermano. A mí me gusta enseñarle a los niños. Pero me subo. Hermano. En vez de ser chamacos. Parecen chamucos. Dos. Hermano. Y. Yo tengo que reconocer. Que yo tengo dos. Que qué bárbaros. Tratamos de educar. Lo más que se puede. Pues son niños hermano. Pero escucha. Eso te lleva a crecer. Yo te. Yo reconozco algo. Yo era un. Yo era un cerillito hermano. Cómo. Por qué cerillito. Yo a la primera. Me encendía de volada. No pregúntale a mi familia. No más le decían. Tócale el corazón. Y yo ya estaba peleando. Con todo mundo. No me podían ver. No podían. Pero el estar sirviendo a la iglesia. El estar en contacto. Con las personas. Ha desarrollado en mí. Una templanza. Y una paciencia. Para escuchar a las personas. De tal manera. Que ha habido personas. Que me han. Recordado a mi jefecita. Le digo. Le digo. Doña. Ya déjela descansar. Ya tiene más de 25 años. Que falleció. Le digo. Déjela descansar. Y me dicen. Y todo. Después de eso. Agarro y doy. Que Dios te bendiga. ¿Sabes por qué? Porque soy tan buena onda. No. Porque. Dios. Ha forjado en mí eso. Porque yo me he puesto. En el lugar correcto. Y me he. Forzado a mí mismo. A crecer en esas áreas. Así que hermano. Deje de estar en esa comodidad. Pero es que yo no sé hacerlo. Y cuando vas a hacerlo. Si no. Lo intentas. Buenas noches. Pero es que yo no sé predicar. Yo tampoco. No sé si te has dado cuenta. Pero es que yo no sé predicar. Ve y predica. Pero hermano. Y si oro por el enfermo. Y se muere. Le hiciste un favor. Lo mandaste a la eternidad. Rápido. Le libraste de grandes problemas. Aquí en el mundo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que en el mundo hay aflicción. Tú ya lo mandaste al cielo. Rápido ya. Que Dios te bendiga. Pero estás ahí. Estaba escuchando que me dicen. Pastor tenemos un problema. La gente no quiere servir. Le digo. Si la gente no quiere servir. Es que no quiere. Dejar su comodidad. Es cómodo llegar a la iglesia. Escuchar la palabra. Sentarte. E irte. Y decir. Qué bonita estuvo la palabra. Wow. Qué bonita presencia de Dios. Iglesia. Dios te está diciendo. Ve al lugar. Correcto. André eterno. Me pelaron unos ojos hermano. Cómo le hubiese gustado. Tomarle fotos ahorita. Todos me hicieron al mismo tiempo así. Ni modo. ¿Te vas a atrever a estar en el lugar correcto? Me han ofrecido pastorear otras iglesias. Le digo. Amo tanto esta ciudad. Y esta iglesia. Porque he crecido. Y he forjado. Le digo. ¿Cómo lo voy a dejar así de rápido? Le digo. Arau. Es como el matrimonio. Le digo. Tanto que le hemos invertido. Como para divorciarnos rápido. No. No. Esta es mi casa. Esta es mi tierra. Y este es mi lugar. Y la gente me ha dicho. Está bien. Porque este es el lugar donde Dios nos va a llevar a más. Me han hablado pastores. Y me piden a muchos. Mándame a ese fulano. Porque acá me va a servir. Le digo. Qué fácil. Ya te lo disipulamos. Ya te lo forjamos. Y ahora ya lo quieren. Le digo. Agárralos tuyos. Le digo. Fórjalos tú. Estar en el lugar correcto. Te hace crecer. Estar en tu ministerio correcto. Te hace crecer. Date una caladita. Vete allá. A la colonia. Linda Vista. Allá es donde no hay aire acondicionado. Eso sí. Hay una mejor vista que aquí hermano. Aquí tú volteas para los lados. Y negro por todos lados. Y gris allá atrás. Allá no. Allá volteas así. Guau. Ves toda la bahía. Pero tienes que subir un cerro. Que cuando llegas a la iglesia. Llega. Ay. Llega. Otra vez llegué. Y me dice. Hermano. ¿Cómo estás? Dame agua. Le digo. Que bárbaro. Allá donde tú le predicas a la gente. Y la gente no quiere. No quiere nada de Dios. El lugar correcto. Te va a hacer crecer. Yo reté allá. La iglesia. ¿Sabes qué reto se puso la. La iglesia. El camino Linda Vista. Que es la misión de nosotros. Acá allá. Ellos quieren cien almas para Cristo este año. Digo. Pues. Ya empezó enero. Le digo. Y los veo lentos. Muevanle. Me decía el pastor. Estamos orando. Estamos. Estamos ayunando. Le digo. Oren. Ayunen. Pero también prediquen. Y vayan. Pero es que ya les prediquen. Me decía mi hermano. Hermano. Ya prediqué. No quieren nada. Síguenles predicando. Que estar en el lugar correcto. Te va a hacer crecer. ¿Cuánto decimos amén? Ya me extendí. Y perdónenme. Me estoy queriendo disciplinar. A predicar en 45 minutos. Pero. Me regala otros 5 minutos más. Hermano. Voy en el 4. Y son 7. Pero voy rápido. Bueno. Esta frase es importante. Apúntala. Pero también la vas a ver. En el Facebook de la iglesia. Nunca cambiarás. Si te sientes cómodo. Nunca cambiarás. Si te sientes cómodo. Nunca cambiarás. Aquellas cosas. Que estás dispuesto. A tolerar. Mientras sigas tolerando. No vas a cambiar. Pero en el momento. Que te pares. En el momento. Que te pongas. En esa incomodidad. Yo a cada rato. Al staff. Aquí de la iglesia. Les digo. Hay que hacer esto. Luego me dicen. Es que no sé. Le digo. Esa no es mi culpa. Aprende. Pero es que. ¿Cómo le hago? No sé. Y aprende. Ensancha. Te lee. Estudia. Hay mucho. Donde uno puede aprender. Tenía un jefe. Yo. Lo de gracias a Dios. Por esos jefes endemoniados. Que me tocaron. Porque me llevaron a crecer. Los hijos de Dios. Y tenía un jefe. Que nos pedía algo. Decía. Gamaliel. Quiero esto. Y el otro acá. Le decía. ¿De dónde lo saco? Y él me agarraba. Pues sácatelo debajo del sobaco. Me decía de otro lado. Pero me da pena decirle. Le decía. Sácatelo de acá del sobaco. A ver de dónde lo sacas. Me daba un coraje. Ya se imagina usted. Donde me decía. El que yo sacara esas cosas. Pero eso me ayudó. A ampliar el panorama. A decir. No se me van a cerrar las puertas. Número 5. Estar en el lugar correcto. Libera. La gloria de Dios. En tu vida. Éxodo 31. Vemos que se construyó. El tabernáculo. Con todo. Lo que. Dios le dijo a Moisés. El diseño específico. Las telas específicas. El material específico. Está en Éxodo. Material específico. Colores específicos. Y sabes que sucedió. Cuando se. Levantó el tabernáculo. La presencia de Dios. Bajo ese lugar. Estar en el lugar correcto. Va a hacer que la presencia de Dios. Está en tu vida. ¿Cuánto decimos amén? Seis. Estar en el lugar correcto. Previene. De exponernos. A situaciones pecaminosas. Pecaminosas. Y tentaciones. Génesis 3.9. Cuando Adán pecó. Y Eva pecaron. Dios. Le preguntó. Adán. ¿Dónde. Estabas? Estar en el lugar correcto. Te va a prevenir. De caer. En situaciones. Pecaminosas. En situaciones pecaminosas. Y en tentaciones. ¿Verdad? Usted puede decir. No es que hermano. Me fui a la disco. A evangelizar. Y estábamos. Me tuve que tomar una cerveza. Para que me entendieran. Que soy como ellos. ¿Cómo no? ¿Tú crees que ahí. Estás en la tentación. ¿Verdad? No hermano. Pero les prediqué. Pues ya estabas borracho. Ya ni sabías que decías. Estar en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto. No sé si te ríes. No creas que te conozco algo. Es el Espíritu Santo. Que me está revelando. Ahora ya te voy a confesar algo. Nunca lo he confesado. O no sé si lo he hecho públicamente. Me encanta el billar. Me encanta hermano. De verdad. En mi época de preparatoria. Me hice un experto en billar. Y hay un billar ahí en el centro. El círculo 33. Si no mal recuerdo. Está en un segundo piso. Tercer piso. Si se llama. Círculo 30. ¿Alguien sabe ese lugar. Que le estoy mencionando? Ahorita voy a ver. A quien me topaba ya. Compadre ya te topaba. No se hagan. Se hacen los santos. ¿Y sabes por qué nos gustaba ir ahí? No porque íbamos a beber. Ni porque íbamos a. Cuando yo estaba en el tech. Ni porque íbamos a. A portarnos mal. Porque tiene unas mesas chuladas. Ese lugar. Ahora no estoy diciendo. Que vayas a ver. Si están buenas las mesas. Hermano. Era tan vicioso yo. Que sabía hacer las combas. Sabía hacer el perrito. Le metía efecto. Agarraba. Jugábamos un juego. Que se llamaba bola cantada. Tirábamos. Y le decía. Le pego a la. A fulana de tal. Y va a caer allá. Muchos de ustedes me han visto. Que sí. Más o menos. Una vez andábamos con los chavos. En no sé en qué ciudad. Le digo. Miren así. Le digo. A ver qué chiripas sale atrás. Le digo. La voy a meter en la buchaca. A la derecha. Y dicen. Ay. Dice. Eres bueno para jugar. Le digo. Le digo. Le digo. Ay. No más. Le digo. Ya perdí el toque. Pero un día. Me cayó tan fuerte. La convicción del Espíritu Santo. Porque yo me. Yo le decía. Pero yo no voy a hacer nada malo. Y la respuesta de Dios fue esta. Pero estás en un lugar. Incorrecto. Y mi protección no puede funcionar en tu vida. Santo remedio. Se acabó el chiste ya. Mira. Era tan vicioso que hasta un taco tenía. De esos que se hacen este. Que se atornillan. Pero estar en el lugar correcto. Te previene. De estar en situaciones pecaminosas. Yo no estoy diciendo que te vayas a olvidar hermano. No me malentiendas. No te estoy diciendo que te vayas a olvidar porque. Porque va a haber una sala de juegos. Una sala de juegos en el nuevo auditorio. Y va a haber una mesa de billar. Porque el billar no es del diablo hermano. Borra eso de la predicación. No quiero que se vayan a ir al infierno. Por lo que acabo de decir. Pero si. Estar en los lugares incorrectos. ¿Has escuchado situaciones donde. Mataron a alguien sin deberla ni temerla. ¿Por qué? Por estar en el lugar incorrecto. ¿Sí o no? En la unión guerrero conocimos. Teníamos un conocido. De muchos allá. Y cuando la cosa se puso fea. Llegaron a secuestrar a un muchacho. Que se juntaba con él. Y agarraban y fueron a levantar. No secuestrar. A levantar a este muchacho. Y lo vieron a él. Y le preguntan. ¿Y este es tu amigo? Y aquel dice. Si es mi amigo. Ah pues tú también. Dice el amigo. Creo que le sacaron dos vacas a la familia. O tres vacas de recompensa. Y ya lo soltaron. Y por último. Estar en el lugar correcto. Te ayuda a evitar problemas futuros. Y quiero que te pongas de pie. De antemano te doy gracias por esperar. Un buen tiempo. Meditando esta palabra. ¿Cuántos queremos estar en el lugar correcto? Yo quiero orar por ti. Para que el espíritu de sabiduría. De revelación. Y de discernimiento. Venga a tu vida. Te abrí mi corazón. De algunas cosas que yo viví. Donde vi la protección de Dios. La provisión de Dios. También de algunas cosas. Donde el Espíritu Santo. Me trajo convicción. Que yo estaba. Pisando lugares. Que no eran los correctos. Aunque no estuviera haciendo nada malo. Pero el simple hecho. De estar pisando lugares incorrectos. Te pone en una situación de peligro. Urge hermano. Que usted empiece a estar en el lugar correcto. Y quiero que sepas. Centro Cristiano del Camino. No es el lugar correcto para ti. Esta iglesia. Somos tu familia correcta para ti. Aunque no te caigan viendo. Que tres son los que Dios va a usar. Para forcar carácter en tu vida. El lugar correcto. Hay una promesa. Que este año vamos a conquistar. Vamos a conquistar el interior. De nuestro corazón. Esos malos hábitos. Se van a romper en el nombre de Jesús. Así que que cierra tus ojos. Y levanta tus manos. Señor Jesús. Derrama sobre nosotros. Sabiduría y revelación. Espíritu Santo. Ven sobre nosotros. Derrama de tu gloria. Derrama de tu presencia. Y en el nombre de Jesús. Hoy declaro sobre esta iglesia. Hoy declaro sobre los que estamos aquí. Y a unos que nos visitan por primera vez. Hoy declaro. Esta unción de discernimiento. Este don. De discernimiento. Para que Dios. Pueda fluir. Y comience a fluir. Esa sabiduría. En nuestras vidas. Para estar. Con la persona correcta. En el lugar correcto. En el nombre de Jesús. Es el lugar donde va a haber. Provisión sobrenatural. Y hoy en el nombre de Jesús. Me paro delante de este lugar. Y profetizo sobre tu vida. Provisión sobrenatural. En el nombre de Jesús. En ese lugar. En ese negocio. En esa casa. En donde quiera que tú vayas. Escucha. Caminarás en el propósito de Dios. Estarás en el lugar correcto. Y sorprendentemente. Verás la mano poderosa de Dios. A favor de tu vida. Provisión de lo alto. No estoy hablando. De tener solo dinero. Estoy hablando. De tener la provisión de Dios. Aunque tú no tengas dinero. Verás como Dios usará. Cuervos. Usará personas. Que ni tú conoces. O de las cuales. Ni tú esperas que lo haga. Y te bendecirán. Y te abrirán puertas. Si tú lo crees. Y yo lo creo. Y lo recibo. Dilo conmigo. Este es mi año. Este año. Yo conquistaré. Esos lugares. Que Dios tiene para mí. Este año. Yo me salgo de la barca. No importa lo que digan de mí. No importa que me critiquen. Yo salgo de la barca. Y comienzo a caminar en el agua. En el nombre de Jesús. Iré al lugar correcto. Me moveré. No importa que me incomode. Espíritu Santo. Llévame a crecer. Llévame a madurar. Quiero servirte. Usa mi vida. Quiero ser de bendición. A mi iglesia. A mis hermanos. Mis dones. Mis talentos. Mis capacidades. Las pongo delante de ti. Para servir a tu iglesia. Para servir a las personas. En el nombre de Jesús. Aquí estoy. Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Quiero que les un fuerte aplauso. A Jesús. Porque esta palabra. Es una palabra profética. Y el Señor te llevará. Al lugar correcto. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Con la persona correcta. Las personas correctas. Y el lugar correcto. Y quiero que sepas. Iglesia. El camino. Es el lugar correcto. Para ti. Dios te plantó. En este lugar. Porque te llevará. A mejores cosas. Amén. Si tú crees esta palabra. Entonces llévatela. En tu corazón. Y quiero animarte iglesia. Te quiero animar. Pasa la voz. Pero te quiero animar. Haz tus altares familiares. Es una bendición. Con mi esposa. Estamos experimentando. Cosas sorprendentes. Del Espíritu Santo. En nuestra casa. Te quiero animar. Rescubrantes. Los sueños. Gracias.